Hola faunáticos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cosas a tener en cuenta antes de tener un periquito. Vamos allá. El periquito, también conocido como periquito común o periquito australiano, cuyo nombre científico es Melocitacus ondulatus, es un ave procedente de Australia. Este ave es el ave mascota más popular del mundo y como animal de compañía en general, solamente le superan en popularidad los perros y los gatos. Actualmente hay muchas especies exóticas en las tiendas de animales, pero primeramente las dos aves que podías encontrar en una tienda de animales, sobre todo en España, eran los periquitos y los canarios. Es un ave que mide unos 18 centímetros y pesa unos 35 gramos. El aspecto ancestral de este ave en su medio salvaje es un verde claro con la cabeza amarilla y con rayas negras que van desde la nuca hasta la cola. Una mancha morada en cada mejilla y tres motas negras en cada lado del cuello. Aunque por supuesto existen muchísimas mutaciones, azules, blancos, grises, amarillos, montones de ellas. Estos pájaros tienen diferencias sexuales apreciables. Cuando los periquitos son jóvenes, tienen el cerumen o el cereo que está sobre el pico de color rosa y cuando crecen les cambia de color. En el caso de ser machos, se les pone de color azul o si son lutinos o albinos, se les pone morado o continúa siendo rosa. En el caso de las hembras, se vuelve blanco, azul, blanquecino o crema y en el caso de entrar en celo, se pone de color marrón. Aunque hay que esperar a que tengan unos tres meses por lo menos para poder terminarlo. Es un pájaro inteligente, gregario y sociable, con lo cual tiene que estar siempre con otro de su especie o con más de uno y en el caso de ser papillero tenemos que prestarle mucha atención ya que si no se va a aburrir, se va a sentir solo y tendrá problemas psicológicos de picaje, etc. La esperanza de vida de los periquitos es de unos 15 años de vida. La jaula ideal para ellos es una jaula rectangular, a ser posible con barrotes horizontales y que mida entre unos 60 centímetros como mínimo de largo, llegando incluso a un metro o en voladeras o ya sabéis que una jaula cuanto más grande mejor, pero como mínimo unos 60 centímetros. La alimentación es una mixtura que podéis encontrar en cualquier tienda de animales ya que como os digo, lleva mucho tiempo como animal de compañía y cuya base principal es el mijo y el alpiste. También puede comer pienso y como complementos de su dieta, frutas, verduras, pasta de cría, calcio, etc. Como todos los pájaros son ruidosos y manchan mucho, así que hay que tenerlo en cuenta. Y debemos desparasitarlos al menos dos veces al año y mantener una buena higiene en su hábitat. La reproducción es muy fácil, se puede realizar durante todo el año. Pero es recomendable descansar en el verano cuando las temperaturas son más altas y también dejar que descansen y que realicen como mucho tres puestas al año para que no tengan problemas de salud los padres, sobre todo las hembras, ya que tienen mayor desgaste. La época de muda de estos pájaros es todo el año. A diferencia de otras especies que tienen una época determinada en la que mudan, ellos van mudando durante todo el año, con lo cual en este aspecto no nos afectará la cría. El nido debe ser un cajón de madera totalmente vacío, ya que estos no usan material de nido. Lo que sí podemos ponerle es una base de viruta para que evitemos las posibles patas de rana. Ponen entre 5 y 10 huevos. La hembra es la que incuba y el macho se dedica a alimentar a la hembra. La incubación dura 18 días y desde que nacen los pollos están 30 días en el nido. Y van a seguir con los padres hasta que se hagan autosuficientes a los dos meses más o menos. Cuando los periquitos están emplumados y son jóvenes, tienen las rayas desde la frente hasta la cola y poco a poco lo van perdiendo hasta que sale solo desde la nuca. Y sus ojos son totalmente negros y a medida que van creciendo, podremos ver cómo les va apareciendo un anillo ocular blanco alrededor de ella. Pues eso ha sido todo amigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si estáis pensando en tener un periquito, espero que os ayude a decidiros si es un pájaro que se adapta a vosotros. Yo lo recomiendo, pero siempre tiene que estar bien cuidado, así que evaluadlo bien antes de adquirir uno. Dejadme un like si os ha gustado, suscribíos al canal si no lo estáis, compartidlo para que llegue a todo el mundo y dejadme vuestros comentarios con opiniones, dudas y sugerencias. Un saludo. ¡Gracias!